Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Nada sienta tan bien en la frente del vencedor como una corona de modestia. Dios se vale muchas veces de los débiles para abatir a los poderosos. En lo pasado está la historia del futuro. La compasión es una limosna que el sano debe al enfermo. El que ama, si ama bien, ha de parecer que enloquece. Y para ser infinito, el amor, ha de parecer de infinita locura. El libre albedrío dejado al hombre es un don tan alto, tan trascendental, que más bien, parece por parte de Dios una adicación que una gracia. Nunca es posible calcular lo que puede esperarse de hombres que no obran por principios fijos, sino conforme a intereses que cambian a cada momento. Mi asombro crece de punto cuando observo que los mismos que afirman la solidaridad humana, niegan la familiar, lo cual es afirmar que nada tengo en común con los propios y que todo me es común con los extraños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!